¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Una nueva edición de nuestro programa Ayer y Hoy, tratando de hurgar en un pasado reciente quiénes fueron los protagonistas de su tiempo en la vida deportiva local. Y a propósito de este tema, en este primer tramo vamos a dialogar con una mujer. Y quiero reconocer públicamente que por ahí se nos hace difícil encontrarla. A veces fortuitamente lo hacemos, o a alguien que nos sugiere el nombre, y logramos traer, siempre que acceda, a una mujer que fue deportista y que tuvo su excelencia en su tiempo. Hoy vamos a hablar con una ex atleta que también fue campeona argentina. Se llama Graciela Chávez. Graciela, gracias por venir. ¿Cómo le va? No más bien. ¿Muy bien? Muy bien. Vamos a empezar despacito, ¿no? Porque a través de Ramona Sánchez, que estuvo aquí, nosotros nos vinculamos y logramos saber que usted integraba junto a ella y otras dos chicas una aposta muy importante que fue campeona argentina. Sí, así es. ¿Por qué no me recuerdo un poquito? Bueno, lo que pasa es que hace tanto tiempo, ya bastantes años, ¿no?, que tuve la oportunidad de hacer deporte, de hacer atletismo. Después ya dejé, me disvinculé completamente, lamentablemente, del deporte y de las chicas que participaban. Sí, yo corría por el Club Estudiantes, corría 100 metros, hacía salto en largo, también corría 80 metros con vallas y participaba de la aposta. ¿Hacía de todo? Sí. Después a lo último, ya cuando ya iba a dejar el deporte, empezaron con el triatlón. Llegué a tirar el disco también y la bala para participar en eso. Y bueno, y sí, Ramona Sánchez, yo me acuerdo de ella, fuimos compañera muchos años, haciendo deporte. ¿Y usted cómo llegó al atletismo? Y yo llegué cuando empecé el colegio secundario. En el secundario. En el secundario. Yo asistía al colegio, al liceo de señoritas, Paula Arbaraciente Sarmiento, y en esa época se hacían los torneos intercolegiales, que participaban todas las escuelas secundarias de Paraná. Se hacía atletismo, volei, básquet, natación, yo creo que también se hacía en esa época, y participaban las escuelas. ¿Y había entusiasmo? ¿Había expectativa? Sí, sí. ¿O iban por obligación? No, 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 no. Yo, a mí nadie me obligó, y de la noche a la mañana empecé a correr, a correr, y ya me gustó, y participé ya, me vio a mí el señor Ubaldo Ibarra, que era entrenador de estudiantes en esa época, y me dijo si yo quería correr, y yo le dije que sí, y así fue. Entonces, me acompañaba mi madre, sí, la verdad que fui por la escuela, porque yo nunca fui hacia clubes, no tenía contacto como para iniciarme. ¿Y esos intercolegiales tenían público, estaban siempre los estudiantes? Sí, sí, no, tenían público, me acuerdo cuando se entregaban los premios de los que ganaban, participaban las rectoras del colegio, los profesores, ahora realmente hoy en día ya no se ve nada de eso, no hay... ¿Tampoco tienen ganas de hacer atletismo? Y yo, sí, eso es lo que yo pensaba, he visto casualmente en el diario una delegación de chicos que se iba ahora para participar, y pienso que tiene que gustarle mucho el atletismo, mucho, para hacer eso, porque un deporte amateur que no se recibe nada más que una medalla, una copa, y... Con las tentaciones que hay hoy, ¿no? Sí. Que no existían antes, casi. Nada, nada, nada. ¿Y entonces empezó a entrenar en estudiantes? Sí, así es, así es. Usted me dijo 100 metros, salto en largo, salto con vallas, 110 metros es... No, 80 metros femeninos. 80 metros femeninos. Y también la posta. Y la posta. Sí, así es. ¿Y Ubaldo Ibarra le encontró condiciones? Sí, sí, sí. Él entrenaba ahí a todos los chicos para el estudiante. Dejó marcado a fuego a varias generaciones de atletas. Sí, la verdad que sí, yo nunca me olvido de... ¿Todos se acuerdan de Ubaldo Ibarra? Sí, un amor por el deporte, una cosa, este... Él nos guió mucho con el deporte, mucho, mucho. ¿Y cómo eran sus entrenamientos? ¿Cuántos días iba? ¿En qué horario? Bueno, se iba todos los días, de lunes a viernes y hasta los sábados. Los sábados únicamente que el domingo hubiese algún torneo... No, 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 nada, 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 que participarse descansado. Pero si no se iba todos los días, de lunes a viernes. Y nosotros, yo participé, entrenaba de tarde a la salida del liceo. Después del liceo. Después del liceo, que salíamos seis menos cuartos, yo creo, ya para las siete ya estábamos en el club. Y se entrenaba hasta las nueve de la noche, nueve y media. ¿De lunes a viernes? Sí, 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 se entrenaba todo ¿Cómo era el entrenamiento? ¿Era muy exigente? Y sí, la verdad que sí, claro Primero se empezaba trotando toda la cancha de estudiantes Para entrar en calentamiento Después se hacían mucho ejercicio Adominales, que ahora ya no lo hacen más Dicen que ya no se hace más ese ejercicio Muchos abdominales nos hacían hacer Y después correr, por supuesto Tomaba tiempo, nos tomaban el tiempo ¿Cómo le iba en 100 metros? A mí bien, era lo que más me gustaba ¿Era muy veloz? Sí, 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 sí Yo acá en Entre Ríos, creo, no sé Creo que nadie me ganó a mí Nadie Yo en un torneo argentino que se hizo en Río Cuarto, en Córdoba Que salí segunda Me ganó Alicia Caumana Que es una chica santa fecina Olímpica Olímpica A ella nunca le pude ganar Esa es la única que nunca le pude ganar En Argentina, en aquella época Sí, sí, sí Famosa fue Sí, sí Yo hasta ahora me recuerdo de ella Pero nunca más la vi, no sé Este... Que viajábamos a Santa Fe a muchos torneos Que se hacían en el Liceo Militar Belgrano Se hacían muchos torneos de atletismo Viajábamos en Lancha en esa época ¿Se acuerda usted del tiempo en el que empleaban 100 metros llanos? Yo creo que 9... No, no, 100 metros no, 80 ¿Ustedes corrían 100 metros o 80 metros? 100 metros Yo corría 100 12, 13 segundos 11, 12 y algo era mi marca Igual que en Salto en Largo Yo hice un récord de casi 6 metros, 5 y algo en esa época 5 largos Y hace unos años atrás mi madre me comentó que había leído en el diario Que habían batido mis récords acá en la provincia En Salto en Largo En Salto en Largo, sí Eso también me gustaba mucho, mucho ¿Y 80 con vallas? También, también Me he caído varias veces, me he raspado las rodillas, las piernas, todo eso Pero me gustaba mucho El atletismo me gustaba mucho ¿Y su primer campeonato argentino fue en Posta que ganó? Sí Sí, porque íbamos... El equipo estaba integrado por muchas chicas Y participábamos, era en lo que habíamos ganado En lo que nos habíamos clasificado para participar Y entonces sí ganamos Después me acuerdo de una vez en un torneo Que nos descalificaron la posta ¿Ah, sí? Sí, la chica que iba delante mío, no sé, me llevaba varios metros Y yo la alcancé y la pasé Pero nos descalificaron en la posta Porque una compañera se había pasado Entregó mal Se había pasado el testimonio Y nos descalificaron Nunca me olvido de ese... Del esfuerzo que hice para correr esa vez Y poder ganarle Y nos descalificaron ¿Fue campeón argentino otra vez? ¿En qué más fue campeón argentino? ¿O subcampeón argentino? No, en los 100 metros ¿En los 100 metros? En los 100 metros ¿Cuándo le ganó Alicia? Sí, sí, sí ¿Integró alguna delegación argentina? No Entre Riana sí Entre Riana sí Pero Argentina no ¿Y fue varias veces el campeonato argentino? Sí, sí, sí Sí He ido a Córdoba En Buenos Aires se hicieron también Sí he participado Pero argentinos Argentinos Ya para viajar afuera no No Ya después La verdad que dejé el deporte Cuando fue creciendo Y a lo mejor cada vez tenía menos tiempo para dedicarle Cuando dejó de competir, de entrenar ¿Cortó con el atletismo o siguió vinculada? No, la verdad que he cortado con el atletismo Lamentablemente ¿Se fue? ¿No quedó como dirigente? No, no, no Yo hice un curso Que se hacían cursos para poder ser juez en competencia Lo hice Pero después la verdad es que Me puse de novia, me casé Y ya dejé todo el atletismo y el deporte ¿Porque hacía otro deporte aparte? No, no, no ¿Siempre atletismo? Siempre atletismo Después por la escuela supe jugar al volei El volei me gustaba mucho también Participaba así en los intercolegiales que había Ya le digo, jugaba el vol Pero su... Pero el fuerte era el atletismo El atletismo Sí ¿Y su esposo era hombre del deporte, vinculado al deporte? No, mi esposo es piloto de planeadores A él en su época también y ahora ya dejó también Como una forma de deporte Sí, sí, sí Eso es lo que a él le gusta mucho Y a él le gusta Y ahora que tenemos la televisión color Vía satélite Y ve las competencias internacionales de atletismo Es el día y la noche, ¿no? A lo que hemos llegado Sí, sí, sí Sí, y yo le digo a mis hijas Pensar que a lo mejor si yo hubiese seguido Hubiese podido llegar lejos también Pero lamentablemente uno a veces por circunstancias deja Deja, deja Sí, deja, lamentablemente Yo pienso que hubiese andado muy bien con el atletismo ¿Y hoy qué hace usted? Hoy soy ama de casa ¿Cuántos hijos tiene? Desde que me casé Tengo cuatro hijos, tres mujeres y un varón, el más chico Facundo que tiene 11 años Y dos nietos ¿Dos nietos? Sí Bueno, tiene para entretener Sí, la verdad que sí ¿Y le inculca la práctica del deporte a sus hijos? Mis hijos no hacen deporte No hacen deporte Mis hijas, las dos mayores en la escuela también Cuando empezaron jugaron, supieron jugar al volei Por la escuela Y después en el barrio, en el poli del barrio Pero no, no sé, no sé qué es lo que pasa Que ya no es como antes Hoy los chicos, yo tengo sobrinos que juegan al fútbol Pero no sé, me da la sensación que hoy la gente quiere que todos sean un Maradona Una Gaby Sabatini El deporte amateur sinceramente pienso que es muy poca la gente que lo practica Realmente practica el que le gusta, el que lo quiere Pero ya me parece que el deporte ha cambiado Y qué atletas de Paraná recuerda de su época, así como Ramona Sánchez Y bueno, en los varones pudo haber estado Luis Amati Un muchacho que corría, corría también 100 metros me parece Felipe Borches, que tiraba el disco Un chico que tiraba el disco Y en Mujeres estaba, aparte de Ramona Había una chica Ibarra también me parece que era de apellido Inés Ibarra o algo así ¿Qué hacía? Velocidad también Velocidad también Ella iba, yo me acuerdo que ella iba, hacía 100 metros también Y ella corría cuando en los intercolegiales por la escuela normal ¿Usted cuando entrenaba siempre competía contra el reloj O tenía compañeras que la exigían? No, a veces era contra el reloj nada más Y si no nos hacían correr con los chicos, con los varones Que eran más fuertes que nosotros Entonces nos hacían correr con ellos Pero si no, con el reloj nada más Se da la contante en casi todos los deportistas que tuvieron Una actuación descoyante o importante o muy buena Que cuando dejan se alejan, se alejan Algunos se arrepienten Otros no, dicen que son etapas de la vida Sí, sí, sí También yo pienso que fue una etapa de mi vida Me gustó mucho, disfruté mucho corriendo Y las satisfacciones que tuve fue eso Nada más, medallas, trofeos Conocer el país Conocer, conocer, me hizo viajar, sí ¿Y tiene el mejor de los recuerdos para Ubaldo Ibarra? La verdad que sí Sí Fue un gran Un gran entrenador y un gran hombre Todos éramos como unos hijos para él Aparte de enseñarnos De enseñarnos sobre el deporte Nos protegía mucho y nos enseñaba de la vida De todas las cosas que íbamos viviendo en esa adolescencia Graciela, gracias por recordarme su tiempo Gracias a usted Y a la distancia felicitaciones a esa posta campeona argentina Muchas gracias Gracias por venir Gracias Ya volvemos